¿Cómo estás muchachos? El día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más contigo y si no me conoces yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberemos de saber y en esta ocasión te traigo un video hablándote de 7 hábitos asquerosos que todos los hombres hacemos o hemos cometido en alguna vez y debemos dejar de hacerlos porque son completamente asquerosos y son de falta de higiene así que si tú quieres saber cuáles son estos 7 hábitos de higiene completamente asquerosos que todos los hombres hemos hecho quédate conmigo Número 1 y es no limpiar nuestra lengua después de cepillarnos los dientes es muy importante cepillarnos también nuestra lengua para así matar y eliminar las bacterias que podrían estar causando el mal aliento porque muy bien nos podríamos cepillar nuestros dientes pero si no nos limpiamos nuestra lengua podríamos estar manteniendo un mal aliento por las bacterias que se quedaron en ella durante todo el día segundo hábito asqueroso de higiene que no estamos haciendo bien es que muchos hombres no se lavan, no se limpian muy bien acá abajo a su amiguito y es que es muy importante mantener muy limpio a nuestro amiguito y la forma correcta siempre es es muy importante pelar muy bien el plátano y ponerle jabón a ese plátano porque de esa forma vamos a estar manteniendo una correcta higiene y evitando que bacterias se acumulen allá abajo tercer error que muchos hombres hemos cometido es no cambiar nuestras toallas con las que no secamos después de bañarnos de forma constante debes de cambiar tu toalla con la que te secas aproximadamente cada 3 días de esta forma sabrás que tienes una toalla limpia y no te estás secando con la misma que llevas ya 15 días ahí que ya está completamente sucia con la que ya te ha secado la suciedad que quizás no te hayas quitado bien ya cambiar tu toalla cada 3 días es muy buena opción o por lo menos cambiarla una vez a la semana creo que está bien en caso de que digas bueno cada 3 días yo no puedo una vez a la semana es muy importante estar cambiando las toallas para que así te saques con toallas limpias y no te estés secando con la misma mugre de hace 15 días ya que aparte de que te estarás secando con la misma toalla de hace 15 días podrías estar agarrando los olores y la suciedad de hace 15 días también y en lugar de oler a limpio estarías oliendo a sus cuarto hábito asqueroso de higiene es meterse la mano rascarte a tus amiguitos y después olerte la mano eso es asqueroso y sobre todo si lo haces en público se ve muy muy mal me ha tocado ver incluso a hombres que se rascan y le pasan la mano a su novia para que les vuelan ¿qué onda con eso? y además es que después de rascarse allá abajo y van con su mano toda oliendo feo, oliendo mal y saludando a todos eso es asqueroso así que evita hacerlo en público está bien cuando estés en tu casa, cuando estés acostado te estés rascando hasta lo que quieras pero cuando estés en público evita hacer estas cosas quinto error y es el no utilizar hilo dental y es que muchas veces andan con restos de comida restos de suciedad entre sus dientes que al sonreír se le ve toda la masilla toda la comida que tienen adentro y esto incluso puede llegar a causarte mal aliento y el tener mal aliento muchas veces puede dañar tu imagen frente a las demás personas sexto hábito de higiene asqueroso es no utilizar talco para los pies los pies sudan, se humedecen y esto provoca hongos y por lo tanto mal olor y en un futuro si eso no se atiende podría causar pie de atleta el utilizar un talco con óxido de zinc ayudará a absorber el sudor, el mal olor y evitar que te salgan hongos o pie de atleta en un futuro así que es muy importante que empieces a tener el hábito de utilizar talco para los pies todos los días y séptimo hábito de higiene asqueroso es el compartir ropa interior con otras personas simplemente no se debe hacer es tu ropa interior, es tu propia higiene y cómo vas a estar compartiendo ropa interior con otra persona y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya servido y te haya gustado este video para que así tú sepas cuáles son estos 7 hábitos de higiene asquerosos que todos los hombres hemos llegado a cometer en alguna ocasión para que así dejes de hacerlos y empieces a tener una mejor higiene e imagen frente a los demás porque muchas veces estos hábitos de higiene llegan a dañar la imagen que las demás personas tienen de nosotros recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like, no olvides también suscribirte y activar la campanita de las aplicaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto recibas una notificación en tu celular la deslices y llegues hasta el nuevo video que yo haya subido también no olvides seguirme a mi en todas mis recientes que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita en mi Instagram para que si estés al tanto en lo último en reseña de perfumes que te comparto a través de mi Instagram Stories y también mis looks y mis fotografías en Instagram te puedes inspirar para que si en estas fiestas de sembrinas te inspires en mis looks y también no olvides que en este momento tengo un sorteo aquí en mi canal por lo tanto es más importante todavía que me dejes un comentario en este video y también vayas y me sigas en mi Instagram y me dejes un comentario en todas las fotografías que voy a estar subiendo en estas semanas especiales de Navidad para que si tú estés participando por uno de los tres perfumes que voy a estar sorteando en YouTube y en Instagram así que es muy importante y si quieres saber las bases para participar en este sorteo te dejo el link acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas y estés participando y sepas entrar perfectamente súper fácil súper sencillo no hay nada fuera de lo normal que seguirme en Instagram suscribirte y dejarme un comentario en todos los videos que voy a estar subiendo en estas semanas especiales y también dejarme un comentario en todas mis fotografías de Instagram que voy a estar subiendo durante todas estas semanas especiales recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck